No importa si está dicho No importa si lo está Cualquiera en acecho Ha de escapar No importa si es un hecho No importa si es real Cualquiera insatisfecho puede estar Y andar, andar Cruzando la frontera Andar Siguiendo al sol Andar, andar Andar por donde quiera Pueda llegar No importa si no hay techo No importa si no hay Cualquiera Algún lecho Ha de encontrar No importa si está dicho No importa si lo está Cualquiera con derecho A cuestionar A cuestionar Y andar, andar Cruzando la frontera Andar Siguiendo al sol Andar, andar Andar por donde quiera Y pueda llegar Y andar, andar Cruzando la frontera Andar, siguiendo al sol Andar, andar Andar por donde quiera Andar por donde quiera